Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Tutos, Cumbieros y Más Y bueno, ya como lo vieron en el título, vamos a ver cómo tocar la batería en el teclado Esto nos va a servir para quizás acompañar a un grupo o quizás también para nuestras grabaciones Para hacer nuestros loops de cumbia, no sé, pues nuestros ritmos de cualquier género Así que bueno, vamos a ver en este video cómo tocar la batería en el teclado Así que, venga linda Y bueno, mis amigos, como ya lo estábamos platicando, vamos a compartir cómo tocar la batería en el teclado Es algo muy básico, tomen en cuenta esto que los tutoriales que hago son para personas que hacen o crean su música totalmente básico Obviamente que más adelante quizás podamos hacer algunos tutoriales más avanzados para aquellos que ya van logrando tocar el piano Pero mientras, vámonos con este tutorial que muchos me pidieron cómo tocar la batería Antes de empezar, vamos a conocer lo que trae la batería Tenemos aquí el bombo Que es algo peculiar de la batería que es muy importante el bombo Tenemos el bombo Tenemos el aro Si pegas despacio Se escucha el aro, pero si pegas más fuerte Aquí tenemos la primera atarola Aquí tenemos unas palmas Aquí tenemos otro golpe de atarola Si pegas despacio Si pegas despacio se oye un sonido Si pegas más fuerte Vean Ahí como que se escucha el aro de la atarola Pero si le pego más fuerte Ya se escucha el golpeteo más profundo Aquí tenemos el Este sería como el tom de piso Tenemos el El height Tenemos el Tom 3 Digámoslo así Aquí tenemos otro hi-hat Aquí tenemos el tom 2 Aquí tenemos el hi-hat abierto Aquí tenemos otro tom Y aquí tenemos el tom 1 1, 2, 3, 4 Y el tom de piso Muy bien Pues si ustedes ven Estamos haciendo la escala cromática Y aquí tenemos todos los sonidos Obviamente más para acá Pues tenemos acá Acá tengo un cencerrito que ocupo para la cumbia Aquí tengo unas congas Los bongos Pero bueno Lo que quiero es que ustedes aprendan primero El ritmo de la batería Obviamente no puedes tocar todo a la misma vez Es muy complicado tocar todo a la misma vez El acompañamiento de todo Pero puedes ir simulando lo más básico Entonces ¿Qué les parece si empezamos a tocar un ritmo de balada? Un ritmo lento Un ritmo muy sencillo Que es con el bombo El height Y le podemos meter también igual La tarola y el aro Más o menos el primer ritmo sería así Ajá Y ahí ya Ya los demás Pues ya Ya van metiendo el piano El bajo La guitarra Y todo lo demás Entonces Si pueden acompañar Este ritmo es muy básico Si se dan cuenta No dejo de sonar este El height Porque este es el tiempo Si no alcanzas a escuchar O a percibir el sonido Te invito a que te pongas unos audífonos Para que puedas percibir un poquito mejor La ecualización de las De todo lo que hemos dicho Ajá Escríbelo en una libreta Cuando tú pones una batería En tu teclado La batería automáticamente Se va a poner como yo lo tengo No aparece ni el bombo acá Ni el height aquí O sea Así como yo la tengo Así va a sonar en tu teclado En cualquier teclado Ya sea Yamaha Ya sea Core Roland No sé En cualquier teclado va a sonar la batería Así Automáticamente Ya lo trae por default El teclado Entonces Como les vuelvo a repetir Este height no lo dejo de sonar Aquí yo meto el bombo De esta manera Un Dos Tres Uno Dos Tres De esta manera va a ir siempre el bombo Ajá Y bueno Cuando haga esto Cuando hagamos el primer bombo Pegamos Un Una tarola Que ya sea En el En el aro O en la tarola En el centro Vean Ahí ya Obviamente no puedes tocar bombo con tarola Al mismo tiempo Porque está mal hecho Así Esto no se puede Sale Entonces iríamos así Veanlo bien Lo voy a hacer muy lento Ok Aquí es uno Y dos Ajá Entonces uno Y dos El golpeteo Luego Luego No esperes mucho tiempo Vean Ese sería el ritmo Este height Nunca lo debes de dejar de sonar Vean Como que ese Ese height va así Siempre haciendo esa función Obviamente Si ya Ese es algo muy lento Ya si tú lo quieres hacer Mucho más rápido Se puede también Ajá Bueno Para hacer un remate También puedes hacer Algo bien sencillo Que yo siempre practico Y siempre digo Como es muy sencillo Y termina con bombo Y platillo Aquí tenemos un platillo Aquí está el platillo chino Como le llaman Aquí es como el Al hacerlo muy delgado Ajá Entonces yo termino Tú puedes hacer El remate Como tú quieras Lo puedes empezar Desde la tarola Ajá Si yo estoy haciendo esto Pero a mí me gusta Empezarlo desde la tarola Para que se escuche así Perdón Perdón Ahí Te debes de poner abusado Con los dedos Ahí está Ajá Entonces vuelvo a empezar Puedo hacerlo En el aro Aquí Ajá Bueno Pues ahí está Es algo muy sencillo En un ritmo De balada Lo puedes hacer Quizás No sé En cumbia Vamos a ver La cumbia Que es la más Que les gusta a ustedes Vamos a hacer Un ritmo de cumbia Yo siempre me gusta Meterle Las palmas Juntas Con el bombo Y hacer El El hi-hat De esta manera Con el Aquí tengo un cencerro Y hacerlo así Bueno Ya eso ya sería otra Pero bueno Lo básico sería así Ajá Puedes ir inventando Tú tus propios ritmos Pero Sabiéndolos hacer Obviamente te digo El bombo va con las palmas Siempre junto Aquí hago La dificultad En el teclado Es que a veces Algunos instrumentos Te quedan muy lejos Entonces vean Yo hago Esto Y aquí meto Esto Siempre piso Estos dos juntos Con este Ahora Si tú no quieres No quieres pegarle Al cencerro Nada más Quieres tocar El bombo Con las palmas Y el hi-hat También se puede Este hi-hat Es el abierto Así lo cierro Pero Pues como te vuelvo A repetir Si también Igual Todavía no tienes Mucha agilidad Pues solamente Lo puedes hacer Sencillo Tocar la cumbia Así Ahí Ese es esto Ajá El bombo Con el platillazo Siempre van juntos Porque si das El platillazo Solo Pues la verdad No se escucha Tan lleno Entonces Haces esto Tocar la cumbia En este caso Ese sería El de cumbia Ahora Aquí en México Tocamos un ritmo Que se llama Norteño Y pues también Igual Lo podríamos hacer Muy sencillo De esta manera Ajá Vean que sencillo Es Primero piso El bombo Y después Pego estos dos O sea Como que Uno y uno 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 Así Uno Uno Pero obviamente Ya con velocidad Se escucha muy bien Ajá Este También lo puedes Acompañar Con el Con la Con el aro Pero sería Así Ajá Esto es muy fácil Es muy fácil Solamente te tienes Que crear Y escuchar Tener muy buen oído Para poder empezar A sacar los ritmos Hay un ritmo Que se llama Ska Muchos lo llaman De júbilo O muchos Lo nombran Así Aquí en mi país Se le llama Ska Y más o menos Lo tocan así De esta manera A ver si me sale Ahí era Ay Para ahí No Era A ver Déjenme Acordarme Así Ahí es Sería No A ver Es lo que les digo Luego a veces Es cuestión De acomodar Los dedos Sería No Es muy complicado Ese ritmo La verdad Hacerlo En el teclado Pero quiero mostrárselo Que si se puede Aquí lo estamos haciendo Totalmente en vivo Nada de que A ver Lo estudio primero Y después lo hacemos Es para que vean Que todo con práctica Se puede No más es escucharlo Hay muchas Hay muchos Que lo tocan así Y luego cambian A otro ritmo Y luego vuelven A empezar Con el mismo Ese ritmo Ese ritmo es Ahorita ya me acordé Vean Para que Para que ustedes vean Que si se puede Solamente es Tratar de Estudiarlo Y de Escuchar Que Que instrumento Va primero Entonces Aquí primero La pegada es Primero es el bombo Luego el height Luego la La tarula Entonces hago esto Como les vuelvo a decir Este instrumento Del height Nunca para Siempre Siempre va haciendo Uno Uno Si se dan cuenta Es uno 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 Y aquí Tú no más Vas haciendo esto Si lo haces rápido Qué fácil es Es hacerlo Obviamente Requiere mucha práctica También igual Nunca va a sonar Como una batería En vivo Obviamente Simplemente Es un acompañamiento Que puedes hacer No vamos a Denigrar El trabajo De los Bateristas Porque Igual La batería Es un instrumento Muy complicado De tocar Tratar de Coordinar Manos Pies Y bueno Pues todo Tiene su Complejidad Se dice así Y es muy Difícil Tocar Entonces Pero esto Que les estoy Enseñando Es algo Básico Algo que Pueden Hacer Para Ensayar Si no Llega Su Baterista Bueno Pues Entonces Tócale Ahí Un acompañamiento Quizás De Balada Vamos A tocar Baladas Ya ves Entonces tú puedes ir acompañando Las melodías Con la batería Algo muy sencillo Muy simple Como les vuelvo a repetir No es nada profesional Simplemente es como Para ensayar También igual Te puede servir Para hacer Grabaciones Si tú ya grabas Ya haces Cosas Que A lo mejor Compones canciones Y ya tienes tu programa Para Para Hacer Pistas O puedes Hacer tus propias Canciones Ya tú Metes Tus mismos Arreglos En la batería Ya no necesitarías Una batería Profesional Ya grabarías Todos los instrumentos Entonces Pues bueno Espero que les haya gustado Este Este pequeño Tutorial De cómo tocar La batería Algo sencillo Algo simple Así que Pues Suscríbanse Muchísimas gracias Por ver estos videos Y bueno Pues Si les gustó Dejen su like Compártanlo Y pues Muchas Muchas gracias Hasta La próxima Adiós